José Cayetano Teodoro Pastorino José Cayetano Teodoro Pastorino nació en el año 1905 en Masone, un pueblito de Italia ubicado a 20 kilómetros de Génova. Su padre tenía un taller con muchas fraguas, donde hacían muchos trabajos de herrería artística por encargo. Incluso realizó uno de los altares de una iglesia de su pueblo. Desde muy joven, José ayudaba a su padre en el taller de herrería, pero ya comenzaban a desarrollarse las industrias con máquinas modernas, como los tornos, fresadoras, soldadora eléctrica y muchas cosas más. Y rápidamente, las fraguas fueron desapareciendo. Llegando a la adolescencia, José Cayetano descubre una gran pasión por la caza. Incluso fabricaba sus propias escopetas y construía improvisados bancos de prueba. Ataba las escopetas a los árboles y con una cuerda de 5 metros accionaba el disparador. De esta manera, verificaba hasta cierto punto la resistencia y calidad de los materiales. También reparaba las escopetas de los cazadores del pueblo. Y con el dinero ganado, compraba sus propios cartuchos. En años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la situación europea no era floreciente. Eso hizo que mucha gente joven emigrara hacia América buscando un futuro mejor. Así fue que en el año 1925, José Cayetano llega a la Argentina. Decide quedarse en este país porque uno de sus hermanos ya estaba instalado acá. Su primer trabajo fue en una fábrica de calderas. Las cuales estaban destruidas a lo largo y ancho de todo el país. Esto le permitió conocer gran parte del territorio argentino. Y del cual quedó completamente fascinado por la gran diversidad de ambientes que podía encontrar en un solo país. Como sus llanuras, sus montañas, sus playas, sus campos sembrados. En fin, de todas sus bellezas naturales y animales salvajes. Luego las calderas comenzaron a hacerse cada vez menos y la empresa tuvo que cerrar. Otro de sus trabajos fue en una fábrica de carrocerías de camiones. Allí se hizo muy amigo de Hugo del Ponte. En ese lugar, desarrolló un mecanismo hidráulico para liberar más rápido la carga de los camiones. Con este sistema, un camión que antes tenía que descargarlo con varios operarios a pala. Accionando este sistema, el camión volcador lo hacía en pocos segundos. Un domingo de 1929, Hugo del Ponte invita a José a almorzar su casa. Allí le presentó a su hermana, Laura del Ponte. Y a la semana, se casaron con todos los papeles. De ese matrimonio, nacieron dos hijos. Luciano Pastorino, nacido en el año 1931. Y Pierino Pastorino, en el año 1935. En 1933, con sus amplios conocimientos y experiencia en mecánica de armas, José decide fabricar dos pistolas. Una de ellas era un prototipo con mecanismos muy complejos. Esta era automática, de dos cañones justapuestos, de disparos alternados y con cargador para 25 proyectiles. Esta funcionaba de la misma manera que lo hace un cañón antiaéreo. La otra pistola era de calibre 9 milímetros con cargador para alojar 30 proyectiles y de tamaño ligeramente superior al de las comunes reglamentarias. En 1934, se sentía en el ambiente la proximidad de una segunda guerra mundial. En ese momento, Mussolini era el dictador de Italia. La propaganda del fascismo recorría el mundo y hacía ver a Italia como un paraíso terrenal. Sus amigos italianos lo incitaban para que presentara los modelos del arma. Corría el año 1935 y José decide viajar a Italia con los planos de las armas de guerra. Cuando conversa con sus amigos y conoce la realidad de la situación y las intenciones de Mussolini y su banda, decide no presentar los planos y en el mismo barco que llegó, se volvió a la Argentina. Una vez establecido, aprovechando el auge de la casa menor, decide hacer una escopeta con caños superpuestos. Hizo muchos modelos, pero siempre prefería hacerlas superpuestas. Curiosamente, algo que iba en contra a lo que la mayoría de los cazadores usaba en esos tiempos. Un día, sufre un accidente que casi le cuesta la vida. Estaba arreglando un motor de un puente grúa a 10 metros de altura. La corriente estaba cortada, pero un operario distraído accidentalmente levanta la palanca de contacto y José recibe una descarga eléctrica cayendo al vacío, pero con la suerte de caer en un montículo de arena. Esto le amortiguó un poco la caída, pero se rompió las dos piernas, un brazo y varias costillas. En ese momento, las leyes laborales eran muy precarias y no lo indemnizaron. Tardó un año completo para curar todas sus heridas, mientras su esposa la auxiliaba y le daba ánimos para seguir. Sentado en una silla de ruedas, fabricaba matrices y muchos planos de armas por encargo, principalmente escopetas superpuestas. Su idea en un futuro era poder hacer sus propias escopetas y fabricarlas en serie. Cuando recuperó totalmente sus heridas, lo llaman de un taller naval para ocupar un alto cargo y le prometen un porcentaje de las ganancias. En ese entonces, corrían los años 1939 a 1940, y el taller trabajaba día y noche para reparar los barcos de carga que llegaban al puerto por provisiones. Eran tiempos de guerra. Poco tiempo después, un político que estaba muy relacionado con el gobierno de ese entonces, le pide a José los planos y los modelos de las pistolas de 25 y 30 tiros. Este señor quería colocar las pistolas en el cuerpo de paracaidistas. Aún se desconoce si se concretó este proyecto, pero años después, una de estas pistolas fue exhibida por la aeronáutica en una exposición de armas en la rural de Buenos Aires. Una vez finalizada la guerra, el mundo queda un poco convulsionado y viene otra corriente migratoria. José Cayetano deja el taller naval y recibe como porcentaje de las ganancias unas cuantas máquinas de trabajo. Luego comienzan los primeros inconvenientes. No tenía el suficiente capital para hacer las escopetas superpuestas, aparte de todo el papelerío que se necesitaba para fabricar las armas. Entre los inmigrantes que vienen de Italia llegan unos genoveses con muchas ganas de trabajar, los hermanos Aurelio, Lucho y Pino Perazzo. Como buenos cazadores italianos, les gustó el modelo de la escopeta y Pino Perazzo le propuso hacerse socio para producir las escopetas superpuestas. En 1951 finalmente se asociaron fundando PASPER SRL, Fábrica de Armas. Esta estaba ubicada en un galpón en la calle 12 de Octubre, en la localidad de Doxud, Buenos Aires. Perazzo puso el capital inicial y bajo la dirección del señor Pastorino comenzaron la fabricación en serie de las nuevas escopetas. En sus primeros años contaban con alrededor de 25 trabajadores, todos ellos armeros expertos conformados por varios extranjeros como españoles e italianos, pero la mayoría eran ajustadores argentinos. Entre estos últimos se encontraba Roque Miguel Ángel. Él conoció la fábrica de una forma muy particular. En el año 1952 él trabajaba como ayudante en la reparación de heladeras. Uno de los clientes habituales era José Pastorino. A menudo solicitaba sus servicios, ya que una de las heladeras de la fábrica solía averiarse. En el año 1954, por la falta de trabajo, sus patrones le proponen que trabaje en la fábrica de armas con Pastorino. Luego de convencerlo, se dirigen con Roque al lugar. Después de una amigable conversación, Pastorino acepta darle el empleo y le dijo que volviera al día siguiente. El 13 de abril de 1954, Roque empieza el primer día en su nuevo trabajo. Una de sus primeras tareas fue desde barrer el piso hasta preparar el mate cocido. Con el tiempo, a medida que iba aprendiendo a usar las máquinas y ganando experiencia, Roque comenzó a trabajar con las armas. Entre otras cosas, realizaba los ajustes de la báscula de las escopetas que se conocieron con los nombres de Pointer y Superpuesta. Estas escopetas de equilibradas y armoniosas líneas presentaban los nuevos adelantos técnicos que las colocaron a la vanguardia de las armas tradicionales. El acoplamiento báscula-monobloc se efectuaba por medio de encastres circulares a cola de Milano, evitando de esta forma la presencia del perno de la báscula aumentando la superficie de apoyo del monobloc, disminuyendo el desgaste y el posible desajuste del arma. Seis cierres laterales ofrecían al tirador la máxima seguridad. La falta de banco de pruebas en el país motivó el envío de un prototipo al banco de pruebas de Engardone, en Italia, para que fuera sometido a las pruebas de presión, pasando exitosamente la quinta prueba definitiva, soportando los mil kilogramos por centímetro cuadrado. Como otra novedad, presentaban un mecanismo de desarme como ocurre con las escopetas tradicionales. El mecanismo interno completamente innovador presentaba los muelles de percusión en forma espiralada, haciendo casi imposible la posibilidad de rotura y su fácil recambio para una eventual reparación. A pesar de todas las mejoras introducidas, hubo muchos obstáculos para su comercialización. Por un lado, presentaba demasiadas novedades como para que algunos armeros tradicionalistas con pocos conocimientos de los principios mecánicos comprendieran las ventajas que se presentaban y, por lo tanto, dudaban de la calidad del arma. Otra causa fueron las sucesivas vedas de caza decretadas en aquellos años en la provincia de Buenos Aires, y de esta manera fue el triste final de estas finas escopetas superpuestas de Páspero. Como consecuencia a esto, y a la exigencia del mercado por armas cortas de defensa, Pásper se dedicó entonces a la fabricación de revólveres. El primer modelo de este tipo fue el tronador, revólver de 8 tiros, calibre .22LR, que debido a su ingenioso y nuevo diseño, reunía la seguridad de un revólver en el cómodo formato de una pistola. Otro artículo de fabricación fue la pistola monotiro Pásper 6, esta utilizaba balas Flaubert de calibre 6 milímetros, y era muy útil para iniciarse en la práctica del tiro. Debido a su reducida potencia, permitía practicar este deporte hasta en lugares cerrados. A finales de la década de los 50, muere José Cayetano Pastorino, considerado por muchos como un armero muy talentoso y fuera de serie, pero a su vez, incomprendido por otros colegas. Desafortunadamente, no pudo cumplir su sueño de imponer a gran escala las finas escopetas en el mercado argentino. En esa época, los velorios se hacían en la casa, no en los velatorios como es ahora. Los vecinos y familiares honraron su memoria, llenando de flores la casa y la cuadra completa. Después de su muerte, Perazo le vendió la parte de sus acciones en Pásper a la familia Pastorino. La señora Laura del Ponte de Pastorino y sus hijos, Luciano encargado de la fábrica, y Pierino de la administración, decidieron en conjunto tomar un nuevo rumbo en la empresa. Dejar de producir armas de calidad que llevaban un tiempo de trabajo considerable, y comenzar a producir armas de bajo costo que sean accesibles para cualquier persona. Y con esta idea, siguieron trabajando unos años más. Les fue muy bien, haciendo además de revólveres, rifles y pistolas de aire comprimido. Estos últimos eran muy económicos, estaban confeccionados en chapa estampada, y fueron lanzados a la venta con la marca Robin Hood. Y durante años, fueron muy bien aceptados por su bajo precio y confiable funcionamiento. En 1962, se comenzó a fabricar un revólver de pequeño formato, primeramente conocido con el nombre de MC, y luego con la marca Potro. Presentaba las características esenciales para encuadrarlo dentro de las armas de defensa, con tambor con una capacidad para 6 balas de calibre 22 corto, mecanismo de doble acción, cañón estriado, seguro mecánico y una empuñadura semi-anatómica que permitía un firme calce a la mano. En esos años, Ernesto Priore era un empleado de la fábrica de armas Salcón, y trabajaban sus tiempos libres juntos con su hermano en el taller de su casa. Allí les hacían el pagonado a los rifles de aire comprimido de Pásper, de modelo cazador. Para el año 1968, Pásper se muda a la calle Agüero, en la localidad de Avellaneda. A este lugar, lo equipan con diversas maquinarias, como tornos, fresadoras, agujereadoras de banco, máquinas de operaciones rápidas y muchas cosas más. Allí se pulía, se pintaba y se hacían las operaciones de mecanizado y ajuste. Las culatas se las compraban a un culatero de San Vicente. En 1970, se fabrica la primera partida de las pistolas Robin Hood. Un tiempo después, el rifle Robin Hood modelo 73, pero ya con partes de inyección de zamac. Esta fundición se hacía cerca de la estación de plátanos, Camino La Plata. Más tarde, fabricaba lo que sería su último producto, el revólver Bagual, con tambor volcable de 6 y 8 tiros, de calibre 22 LR, mecanismo de doble acción y de moderno diseño. Estos revólveres eran de muy baja calidad y precio, por lo que eran accesibles para la gran mayoría de los usuarios. Corría el año 1974, y Ernesto Priore, ya retirado de la fábrica de armas Halcón, entra efectivo en la fábrica Pásper. Allí trabajó en la producción de los rifles y pistolas de aire comprimido Robin Hood en sus varios modelos, y también en otros que no llegaron a ver la luz, denominados por él como los incunables, es decir, los que solo fueron un prototipo, no tuvieron nombre registrado y que por algún motivo no llegaron a fabricarse en serie. Años más tarde, fue encargado de diseñar algunos modelos de armas de fuego, como por ejemplo el revólver Tango, de calibre 32 largo y también con armazón de zamak. Otro de sus diseños fue el revólver Bagual 5, de calibre 32 corto, pero con las nuevas importaciones de municiones, que usaban un tipo de pólvora más potente que las nacionales, este revólver comenzaba a presentar ciertas fallas y decidieron sacarlo de producción. En ese periodo, también diseñó y fabricó un pistolón de dos caños superpuestos, con mono gatillo y mono martillo. El martillo tenía un selector de disparo para decidir con qué cañón disparar primero. Luego trabajó unos diseños de dos modelos similares, pero con las nuevas reglamentaciones sobre la ley de armas, este proyecto se detuvo. También realizó un revólver de bolsillo de cinco tiros, pero por los mismos motivos tampoco llegó a fabricarse en serie. La familia Pastorino también tenía una armería propia llamada La Italiana. Esta estaba ubicada sobre la calle Lima, al 1649, en el barrio de Constitución, capital federal. Allí no solo vendían sus armas, sino que también exhibían para la venta pistolas de la marca Versa, revólveres de establecimientos Venturini y repuestos para los rifles y pistolas de aire comprimido. En el año 1984, nace la pistola Robin Hood modelo 84, con alza de regulación micrométrica. Luego le siguió el modelo 85 y más adelante el modelo 94. Todas estas tenían cachas de plástico, con pintura epoxi negra y algunas diferencias menores. De estas pistolas, Rocky Miguel Ángel hizo en total alrededor de 400 por mes durante 20 años. Un día que trabajaba con las piezas de estas pistolas en la piedra de afilar, en un descuido olvidó ponerse las gafas de protección y unas chispas entraron en sus ojos, cegándolo temporalmente. Al concurrir al oculista, le retiran estas partículas y le advierten que el daño era bastante grave y debía usar unas gotas antiinflamatorias de forma permanente. Con estos cuidados, Rocky siguió trabajando normalmente por unos años. En el año 1993, por conflictos políticos y económicos del país, la fábrica Pásper SRL cerró definitivamente. Las máquinas y la mitad de las matrices fueron a remate. Otra parte de ellas las recibió Rocky como forma de indemnización, ya que en los últimos años había ocupado el cargo de capataz. Con estas maquinarias, Rocky siguió por su cuenta por unos años ensamblando las clásicas pistolas Robin Hood, pero esta vez completamente a ciegas. Su visión había empeorado cada vez más hasta que la perdió totalmente. Pero aún así, decidió no rendirse. Con tantas pistolas que armó con sus propias manos en la fábrica, prácticamente ya las conocía de memoria, y por un tiempo, pudo seguir armándolas guiándose solamente a través del sentido del tacto. Otro de los conflictos que motivó el cierre de la fábrica fue con la disposición del ex-Renar, donde la totalidad de las armas de fuego, a partir del calibre 22 corto, largo y 32, pasaban a tener el mismo nivel de tramitación que un arma de mayor calibre, creándose nuevos formularios para su registración, y esta, además, pasó a ser centralizada a nivel nacional por ese organismo, quien a su vez dispuso el empadronamiento total de las armas de fuego. A consecuencia de ello, la compra de esos formularios para constituirse en legítimo usuario, más el empadronamiento, la tenencia y la cartilla de munición, salía más caro que un revólver de zamak producido por Pásper. Sumado a que el comprador no podía retirar el arma en el momento porque debía esperar la tenencia del Renar. Esto contrajo severamente las ventas y produjo la debacle económica. Todas las armas de Pásper, a pesar de que la mayoría fueron de baja calidad, se adueñaron de los corazones de todos los argentinos. Al ser muy accesibles y confiables, fueron productos muy populares durante muchos años, incluso por encima de firmas mucho más prestigiosas. Los rifles y pistolas de aire comprimido Robin Hood inundaban las tiendas y ferreterías, y fueron típicos regalos navideños y de cumpleaños que marcaron la infancia de muchas generaciones. Más información www.pásper.com www.pásper.com